de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República utilizaron, ya lo vieron, un camión para estrellarlo y destrozar la puerta principal de estas instalaciones, una de las oficinas de la Fiscalía General de la República. Un camión repartidor de alimentos que pertenece a la empresa Suiz y que habían tomado prestado unos minutos antes sobre el eje central. Después de utilizar el camión para destrozar la puerta, pues también pintaron paredes, lanzaron piedras y petardos. Eran unas 250 personas las que protestaron. Al terminar regresaron al plantón en el Zócalo. Mañana a las 10 de la mañana anuncian un mitin en Paseo de la Reforma en el llamado Antimonumento a los 43 de Ayotzinapa. No hubo detenidos por este hecho, ni los hubo por los de la semana pasada. Ayotzinapa tiene vía libre en la Ciudad de México. Ahí están las imágenes, las vimos la semana pasada, las vemos hoy. Casi a la misma hora se dio esta otra protesta. Personas en sillas de ruedas bloquearon el circuito interior y el acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que pedían que llegue al país un tratamiento para lesiones de médula ósea, que ya se aplica en otros países, en especial en Europa, seguramente en Dinamarca, pero aquí no. Fue una protesta de cerca de cinco horas. ¿Por dónde se pasa? Estamos rodeados. ¿Por dónde paso? ¿Por dónde se pasa? Vean, ¿por dónde se puede pasar? Puro policía, ¿por dónde se pasa? Cuidado, cuidado, cuidado. Me voy a latimar, hombre. Es por tu seguridad. Pásate de aquel lado. Chavo, clame su placa de este joven. Y bueno, y ahí hasta donde se sabe, o hasta hace unos momentos, tampoco se reportaron detenidos. Omar García Harfuch, quien fuera hasta el año pasado secretario de seguridad, exitoso secretario de seguridad en la Ciudad de México y que ahora es candidato a senador por Morena, dijo que una de las propuestas de la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum será crear un plan integral de seguridad en las carreteras. Hemos visto aquí todos los casos, muchísimos casos de atracos en carreteras, de asaltos, de violencias, de asesinatos a transportistas y para eso Omar García Harfuch propone crear dentro de la Guardia Nacional grupos especializados en la investigación de delitos cometidos en carreteras federales. Xochitl Galvez, por cierto, dijo hoy también que es necesario invertir en una Guardia Nacional que realmente detenga delincuentes. Dijo que la cantidad de delincuentes que la Guardia Nacional detiene es mínima. A ver, vamos a ver si tiene razón Xochitl Galvez. De acuerdo con el último dato disponible en el Inegi, la Guardia Nacional detuvo a 2.814 personas en el 22, no hay un dato de 2023. Es decir, detuvo a unas 8 personas por día, un dato que se publicó apenas en noviembre. ¿Es una cifra alta? ¿Es una cifra baja? Pues son 8 detenciones al día, detenciones de la Guardia Nacional. Ahora, ¿esas detenciones serán como esta ocurrida ayer en una carretera de Quintana Roo? Esta agresión de Guardias Nacionales al conductor de un tractocamión de carga sucedió aproximadamente a las 6 de la tarde de este domingo, sobre la carretera federal que va de Felipe Carrillo Puerto a Exchacil, Quintana Roo. Todo inició cuando el chofer agredido graba su detención, la cual, según el transportista, se derivó tras prestarle auxilio a uno de sus compañeros, que se había quedado sin combustible. El conductor no se niega a ir con el médico legista, pero quiere saber el en calidad de que se lo llevan y les indica que no puede dejar su camión con carga sobre la carretera. Bueno, entonces lo dejo en la gasolinera, pero aquí no lo puedo dejar. Bueno, déjalo en la gasolinera, ahí se va a quedar una batería. Vamos, pues, entonces ahí lo sigo. El conductor se sube a su camión de carga en el entendido de que seguiría a los Guardias Nacionales hasta una gasolinería para dejar resguardado su camión con materiales, supuestamente destinado para las obras del Tren Maya. Pero los Guardias Nacionales insistieron en que se bajara del tráiler. ¿Qué pasó, oficial? Por primera vez, ¿vas a bajar, sí o no? Ya bajé, ya estuve con ustedes abajo, me dijeron que fuera a estacionar mi vehículo, ¿lo voy a ir a estacionar? Ya, entonces. Necesito hacerle la prueba de antinosis. Por eso, pero mi carma no lo voy a dejar aquí, ya le dije. Aquí se va a quedar el otro compañero oficial a alterar el vehículo. Yo no sé ni quién es su compañero, ni nada. Ahí viene otro chofer que se lo lleve y ya me lleva a donde quiera. No tengo ningún problema. ¿Qué puedo preguntar? Sí o no, ¿te vas a bajar ahorita el vehículo? Ahorita que me hagan el examen, si no sale nada, ahorita que me hagan el examen, si no sale nada, ustedes me van a pagar el tiempo perdido, me van a pagar el flete que no he entregado, porque me están esperando en la Sedena. Entonces, si no sale nada, ustedes se van a hacer responsables de todo este tiempo. ¿Estás en todo su ejército? Sí, no, ahorita que venga. Va, va, porque estoy ordenando. Ahorita que vengo por el carro. No voy a aplicar el uso de la fuerza. Adelante, que usted está en todo su derecho, ahí está abajo. El uso de la fuerza se tradujo en lanzarle una llave de cruz directo a la ventanilla. Bajo de 22. Bajo de 22. Ese fue el último video que grabó y subió a redes sociales el chofer del tractocamión, de quien hasta esta noche se desconoce su paradero. Así opera la Guardia Nacional a cinco años de creada. La vocería de la Guardia Nacional nos envió una tarjeta informativa donde confirma este hecho y subraya que el comportamiento de estas personas, de estos guardias grabados en el video, no represente el actuar del personal de la Institución de Seguridad Pública ni puede demeritar el trabajo de todos los guardias nacionales. Aclaran también que los tres agentes involucrados serán investigados por la Unidad de Asuntos Internos con la finalidad, así dice, de implementar los procedimientos y sanciones legales o administrativos que correspondan. Esto que acabamos de ver es la norma o es una excepción. La Guardia Nacional dice que es una excepción. Ojalá sea así. Pero ¿cuáles son los protocolos para detener? Para detener a personas en las carreteras. Personas que además, como lo hemos visto aquí, tienen que resistir el azote de los grupos criminales y cuando topan con la Guardia Nacional pueden vivir un episodio como el que acabamos de ver. Bueno, vamos a ver estas imágenes. Agentes de la Fiscalía General de la República encontraron un taller clandestino para blindaje artesanal de automóviles. Es algo que uno diría, bueno, pues lo hemos visto tantas veces, sobre todo en Tamaulipas, en el Golfo, en Sinaloa, en Sonora. De acuerdo con información e imágenes que obtuvo nuestro compañero Carlos Jiménez, este taller no está en Sonora, en Tamaulipas, en Veracruz, sino en la colonia Capultitlán, en la alcaldía Gustavo Amadero, de la Ciudad de México, ahí se blindaban estos vehículos que luego se entregaban al crimen organizado. Algunos de estos autos tienen, que ya fueron asegurados, tienen compartimentos para ponchallantas, cabinas fortificadas, cajas de seguridad, llantas, antibalas. El operativo se hizo con la Secretaría de Marina Imágenes en la Ciudad de México. Bueno, y el fin de semana, el fin de semana otra vez, un fin de semana otra vez, uno más, otra vez muy violento, se registraron en cifras preliminares, cifras oficiales preliminares, 230 asesinatos, 91 de ellos ayer domingo. Son cifras preliminares, casi 80 asesinatos por día, pero bueno, nada detiene los asesinatos en México. La Conferencia del Episcopado Mexicano y Organizaciones Religiosas convocaron a las dos candidatas presidenciales y al candidato a firmar un compromiso nacional por la paz. La firma será el lunes dentro de ocho días. Por la mañana hablamos con Monseñor Ramón Castro, secretario general de la Conferencia del Episcopado, y nos dijo que él también, que ellos también, el Episcopado, están muy preocupados por la participación nociva, perniciosa, violenta, que podrían tener los grupos criminales en la ya muy cercana elección del 2 de junio. Muchos de los obispos que estamos en la primera línea de la batalla y nos damos cuenta del poder que tiene el crimen organizado, hemos visto que ya desde ahora están de alguna manera tratando de manipular el resultado de las votaciones, indicando a algunas partes de la población por quién deben votar, y amenazando también directamente y ateniéndose las consecuencias si no lo hicieran. Eso es triste y eso es preocupante. Triste y preocupante. Sobre la violencia o la eventual violencia en las elecciones, hoy Volker Tork, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo esto. En México, varios procesos electorales coinciden en junio, resultando en la elección plana de más de 20.000 oficinos, incluyendo el presidente, todos los miembros del Parlamento Federal y una gran cantidad de estados y representantes locales y autoridades. Este enorme ejercicio de derechos políticos y civiles debe ser guardado contra la violencia. El presidente López Obrador le respondió. El alto comisionado es muy, con todo respeto, muy tendencioso. Está en contra de nosotros. Y hace comparsa con los que quieren demostrar de que México es un país muy violento. Es tendencioso y hace comparsa con quienes quieren demostrar que México es un país muy violento. No son las cifras, no son las imágenes, no son los hechos, no son los muertos. Ayer mataron a un precandidato de Morena y sus aliados en Guerrero. No es todo eso. Es... Son los tendenciosos, en este caso, de Naciones Unidas que hacen una comparsa en contra de México. Y bueno, pues México no es un país violento, pero hoy las dos candidatas presidenciales en, digamos, su primer día ya de trabajo pleno y de presentación de propuestas en la campaña, aunque Claudia Sheinbaum no había presentado sus 100 puntos el viernes, hoy se concentraron en qué tema, en el tema de la seguridad. Xochitl Galvez presentó 15 propuestas, las llamó por un México de miedo. Ahí están toda la fuerza del Estado contra los criminales recuperar México por un México sin miedo, recuperar el respeto por la vocación de las Fuerzas Armadas, nuevas policías, un gran acuerdo nacional para la paz, justicia, volver a la Guardia Nacional, realmente una guardia y realmente nacional, tecnología e inteligencia para combatir a los criminales, una prisión de máxima seguridad, reducir a las organizaciones criminales más violentas y agresivas, ahí puso un énfasis, garantizar un sistema de justicia cívica, derechos humanos, atención a víctimas, buscar un tejido social más sólido, prensa libre y cooperación internacional. Claudia Sheinbaum también presentó su estrategia de seguridad, la dividió en cinco ejes, el primero es honestidad y atención a las causas, luego consolidación de la Guardia Nacional, que sea parte de la Sedena, plan para asegurar de carreteras, las carreteras, lo mencionábamos hace unos momentos, fortalecer el trabajo de inteligencia e investigación, ahí coincide con Xochitl Galvez, coordinación de policías estatales, fiscalías estatales y la Fiscalía General y las reformas al Poder Judicial. Claudia Sheinbaum aseguró que esta es la estrategia que ha dado resultados. El tema de los abrazos no tiene que ver con la delincuencia, pero sí hay una distinción clara entre la guerra del narco. A diferencia de eso, nosotros abrazamos a los jóvenes, a las y a los jóvenes. Les damos la posibilidad de escuela, les damos la posibilidad de desarrollarse y a diferencia de declarar la guerra, nosotros construimos paz. Esa es la gran diferencia entre la oposición y nosotros. Ellos declaran guerras al interior de su territorio, provocando violencia, inseguridad y, pues, hasta ahora, inclusive sus efectos. Nosotros, nuestra política es la construcción de la paz. Nosotros construimos paz, dice Claudia Sheinbaum. Xochitl Gálvez dijo esto. Yo voy a proteger a los ciudadanos, no es la guerra de Calderón. Lo que yo estoy proponiendo es fortalecer a las policías municipales. ¿Por qué no lo hizo este gobierno? ¿Por qué no hicieron una propuesta similar a la que estoy haciendo de, en lugar de gastar en la refinería de Dos Bocas, invertir en policías municipales, en la seguridad social de los policías, en realmente tener una Guardia Nacional que investigara, una Guardia Nacional que realmente detuviera delincuentes? Échale un ojo a la cantidad de personas que la Guardia Nacional ha detenido y es mínima en los estados, mínima, no es guardia, realmente no ayuda a la detención. Bueno, por cierto, y hablando de los tiempos de la llamada guerra de Calderón, un juez federal le impuso una condena de 30 años y 8 meses de prisión a un señor que fue muy popular en los noticieros de hace varios años, allá de hace unos 15 años, al señor Santiago Mesa, mejor conocido como el Pozolero, el Pozolero de un líder criminal allá en el norte del país al que le decían el Teo, él trabajaba o ellos trabajaban para la organización de los Arellano Félix y le decían el Pozolero porque metía a las personas en especie de peroles y los disolvía con ácidos. Está sentenciado por delincuencia organizada y secuestro y, bueno, trabajaba para Teodoro García Cimental, el Teo, y fue acusado de desaparecer al menos 300 cuerpos. Jorge Álvarez Maínez también habló sobre seguridad en una plática con estudiantes del ITESO en Guadalajara, dijo que se debe dejar de pensar en las dos ofertas de siempre que son mano dura y populismo penal con aumento de penas. Dijo que se deben buscar más opciones como la regulación de las drogas para saber qué es lo que se está consumiendo en México. Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Veíamos hace unos minutos cómo procedieron los guardias nacionales contra un conductor de un tractocamión en Quintana Roo. Pero ahora vamos a ver esto ocurrido ayer en Alvarado, Veracruz. Un camión que llevaba pollo se volcó sobre la carretera federal 180 y la gente en lugar de ayudar, lejos de ayudar al conductor, se llevaron, se robaron los pollos. Y los guardias nacionales en este caso, policías municipales que también estaban ahí presentes, fueron absolutamente omisos ante esta rapiña. Se limitaron a controlar el tráfico. Dejaron el camión vacío y nadie, ni los guardias nacionales, ni la policía municipal hizo nada. Por la razón que sea, pero ahí se está cometiendo un robo en las narices de la autoridad. Federal y local. Bueno, de las autoridades que no mueven un dedo para evitar ese delito. Uno, Ciro. Y afuera de la embajada de Reino Unido en México, hoy la familia de Manuel Guerrero protestó para exigir su liberación. Manuel Guerrero, detenido en Qatar desde hace unas semanas, de hecho, hoy se cumple un mes, dice su familia que está detenido por ser gay. Él tiene nacionalidad británica mexicana y Reino Unido está haciendo las gestiones diplomáticas para liberarlo, según ha dicho la autoridad. Por eso, todavía a estas horas siguen ahí manifestándose en la embajada británica y aseguran que se van a quedar ahí hasta que obtengan una respuesta sobre la situación de Manuel. El viernes, la Cancillería, recordarás, dijo que Manuel, portador de VIH, ya estaba recibiendo sus antirretrovirales. Pero su hermano, Enrique Guerrero, en entrevista para The Pisa y Corre, esta mañana rechazó esta versión y dijo esto. Amanecimos con la mala noticia de que Manuel sigue sin recibir sus medicamentos y no solo eso, sino que está siendo sometido en las madrugadas a interrogatorios clandestinos, en los cuales el objetivo es saber con qué personas que vivan en Qatar él ha sostenido relaciones sexuales. Estos actos de tortura, privarlo de su medicamento y someterlo a esta tortura de los interrogatorios en las madrugadas son inaceptables y creemos que tanto el gobierno británico como el gobierno mexicano no pueden permitir que estén torturando a un ciudadano mexicano y británico en sus caras. En otras cosas, hoy la Corte Suprema de Estados Unidos falló en favor de Donald Trump. A un día de las elecciones primarias en Colorado y Maine, dos de los tres estados que querían dejar fuera a Trump de las boletas electorales por haber incitado el asalto al Capitolio en enero del 2021. Fue unánime la decisión de la Corte. Mañana Trump podrá aparecer en las boletas electorales de estas primarias. El argumento de la Corte fue que los estados no tienen poder sobre la Constitución. Claro, que Donald Trump celebró y le mandó también este mensaje a Joe Biden. Y le mandó a Joe Biden. close the borders now. This is not sustainable for our country. It's not sustainable for our cities. Our country is under siege. Por cierto, que Biden dio una entrevista a The New Yorker. El periodista Evan Osnos lo cuestionó sobre si tendrá la capacidad de persuadir a los votantes de que sus logros superan sus 81 años de edad. El presidente respondió así a uno de sus más duros críticos. Los perdedores nunca son elegantes. Si pensaras que estás en la mejor posición para vencer a alguien que sí ganara, cambiaría a la naturaleza de Estados Unidos, ¿tú qué harías? Soy el único que lo ha derrotado y lo volveré a derrotar en noviembre. Veremos. Gracias, Claudia. No me puedo ir, Ciro. No me puedo ir porque vamos a ver rápido estas tres cosas. Hablando de Joe Biden, la reportera Andrea Meraz captó esta imagen en Acapulco. La foto de Biden en este anuncio acompañada de la frase The New York Times miente. Biden lo desmiente. ¿De quién es la propaganda? De Laura Caballero, regidora de Morena en Acapulco. ¿Tiene recursos? ¿Tiene recursos? Curioso, en época electoral. Tiene recursos para quedar bien con el presidente López Obrador. Dijiste tres, es una, dos. Eso por una parte, sí. Hablando de Acapulco, el Abierto Mexicano de Tenis, tuvo una asistencia de unas 35 mil personas durante estos seis días que duró. Una cifra, sí, debajo de la asistencia promedio de años atrás cuando acudían alrededor de 90 mil. 90 mil personas, pero bien, bien, y fue un gran éxito de imagen para Acapulco. Y tres. Sí, y tres. En París, celebraron así que Francia se convirtió en el primer país en inscribir la libertad garantizada para abortar en la Constitución. Por 780 votos a favor y 72 en contra, los legisladores votaron esta reforma en una sesión extraordinaria de ambas cámaras en el Palacio de Versalles. París. El primer país en el mundo en avalarlo. De llevar la despen... Bueno, de permitir el aborto y llevarlo a la Constitución. Gracias, gracias, Claudia. David. Según Ken Salazar, el perro no se murió y parece que todavía tiene rabia. Ahorita allá abajo te cuento qué le contestó Raquel Buenrostro. La semana pasada, Raquel Buenrostro presumía que ya se había muerto el perro y se había acabado la rabia. De la disputa con Estados Unidos. De la disputa con Estados Unidos por el tema energético. Incluso se decía, bueno, que le pida perdón al ministro Pérez Dayán, que fue el que resolvió esa controversia. Bueno, el presidente de la sala donde se resuelve la controversia, pues hoy dice que siempre no. Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, dice, oiga, no se ha resuelto la controversia. La controversia sigue ahí y ahí se va a quedar. Y Raquel Buenrostro dice, bueno, pensándolo bien, sí, la corte se equivocó y ahí sigue la controversia. O sea, aquí lo cuestionable es ¿por qué cambia de opinión Raquel Buenrostro? De decir, ya se murió el perro que era una muy buena frase y se acabó la rabia, a siempre sí. ¿La regañaron en presidencia? ¿Se dio cuenta que no se puede bajar una mesa de una negociación tan complicada como la que hay? Hoy el mismo Ken Salazar decía que no quería que a México lo agarraran de piñata en Estados Unidos en las elecciones. ¿Qué es lo que pasó en la mente de Raquel Buenrostro a los menos de una semana? Pues que no estaba, que ya nada más era formalizar y que ya se había arreglado el asunto, volvió a vivir. Y si Estados Unidos se va a un panel por ese tema o porque aumentan las presiones o porque mañana en el supermártez le va muy bien a Donald Trump y se va a tener que ir el gobierno de Biden hacia el otro lado, pues Raquel Buenrostro ya se había quitado una carta, se había equivocado las ganas de salir adelante, las ganas de arreglar las cosas. ¿Cuál es la nota de todo esto? Que no se murió el perro. Ah, bueno. Esa es la nota. La nota es que en menos de una semana el gobierno mexicano pasó a decir ya arreglamos este problema a decir sigue el problema vivo. La muerte del perro la presentaste como un gran éxito del padre del análisis superior la semana pasada. Yo sigo creyendo que el asunto se va a resolver. Ah, bueno. Que el asunto se va a resolver de la siguiente manera. La larga, larga. No, no, no. La larga, larga todos vamos a estar muertos. Bueno, tú y yo no porque somos casi inmortales. Pero los demás si lo harán. A ver, aquí el asunto es que la meta de Raquel Buenrostro es que no le estalle ninguna bronca de las que se fueron acumulando antes de que él llegara. Bueno. Tatiana Cloutier lo hizo muy mal y complicó las cosas. Porque ella estaba más preocupada por llevarse bien con Rocío Nale y con Manuel Barclet y todo lo demás dejó muy complicadas las cosas en la Secretaría de Economía. Ahora lo que está haciendo Raquel Buenrostro es como en el fútbol jugar canchero. Y ella dijo no, ya, ya el árbitro va a pitar y que no pite el árbitro y que le revive el asunto. Entonces la nota es que el perro no está muerto que goza de cabal salud y que tú y yo somos casi inmortales. Remátala casi inmortal. Y los que también son casi inmortales son los del Grupo Financiero Multiva. Hoy Banco Multiva cumple 17 años. Felicidades a todos ellos. Felicidades a los queridos amigos de Grupo Multiva. Felicidades por esos 17 años. Nos vamos a pausa y a la alerta de la oposición se suman por su lado el Episcopado y la ONU. Es el cuento del lobo ahí viene el lobo volvemos con eso. La oposición el Episcopado y ahora las Naciones Unidas insisten que el principal riesgo de las elecciones de junio es el de los grupos criminales. Grupos criminales que ordenarán por quién votar y por quién no y que harán valer su terrible fuerza contra quien se atreva a contradecirlos si es que alguien se atreve. El gobierno minimiza el hecho. Morena y aliados pese a que ayer les mataron a un candidato en Guerrero tampoco parecen tomarlo muy en serio. ¿Qué llevaría al Episcopado y a la ONU a compartir esa preocupación si no los testimonios y reportes que cada uno ha recogido por su lado? ¿Viene el lobo? Es el cuento del lobo. faltan menos de tres meses menos de tres meses para las elecciones. Se quedan con qué importa. Gracias. Buenas noches. Ánimo. Ánimo.